Se llama el envidioso, a ver que sale Pocas amistades, a las más sinceras, las llevo en la lista Pocos los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida Los que se pasaron, ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga, y eso es pura envidia Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo, siempre está mi mano, y esa vale hoy A los que me aprecian, saben bien, de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa, Lupe, le damos con todo Y es que el envidioso es más peligroso, y no por su persona Sin que ser amigo, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío, y no nos ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiava el chavo y no tenía nada Voy para adelante, y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrecen, le diré una cosa a todos los perdidos Que si en su momento me brindaron algo, estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron, y no fue un ratito No estoy presumiendo, ni fanfarroniendo, ese no es mi estilo Solo les aclaro que no soy dejado, y aquí estoy al tiro Ese no era el punto, pero aprovechando, cantando, les digo Que soy buen amigo, pero también malo, si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso, y no por su persona Sin que ser amigo, pero por la espalda nunca te perdona Yo sigo en lo mío, y no nos ocupo ni pa' carcajadas Acuérdense que Kiko envidiava el chavo y no tenía nada A Jesús, como un hueso